Hola, buen día, soy Iñaki Sancho de Cosentaina, soy diseñador industrial, y bueno, en mi caso es un poco peculiar, me han diagnosticado de scoliosis, de gota a unos dolores lumbar, me voy a tener que mirar, y en la feina me van recomanar que vinguera a cuidarme quiropràcticamente en Mauricio y bueno, después de casi un año en estos tratamientos, veig que va todo más fluido, me nota que voy más recta, voy caminando mucho mejor, y bueno, ese es mi caso. Recomando a toda la gente que pueda venir y que desea venir que así esté cuidado con buenas manos. Gracias. 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 Gracias.